Yo soy un egoísta que solo vive pensando en mi Yo soy un egoísta que no está feliz si estás feliz Aquel que no consigue ver en ti Las maravillas de tu ser El ser más despreciable del amor Feliz cuando te veo sumida en el dolor Soy el protagonista de tu novela de amor Villano incorregible que solo causa dolor Yo soy así mi amor Rezaca Yo soy un egoísta que no regala una flor Que no te lleva al cine Tampoco baila contigo Y hoy vengo arrepentido ante tus pies Puedes hacer lo que tú quieras conmigo Rezaca Pa' ti Solo sé que soy un egoísta Protagonista en tu novela de amor Un egoísta que causa dolor Y va clamando espinas en tu corazón Solo sé que soy un egoísta Protagonista en tu novela de amor Te tuve, te tengo, te quise, te quiero y deseo Volver a alcanzar tu amor Rezaca Para el mundo Sachi Moyano Yo soy aquel Ese soy yo El que te causa dolor El que te causa dolor El que te quiere y te ama Que habita en tu cama y en tu corazón Yo soy aquel Yo soy aquel Que te causa dolor Que causa tu mal de amor Tu pesadilla en las madrugadas Ese soy yo El que te causa dolor Mira que estoy herido Y nunca te da una flor De rodillas te pido Quiero ser tu amante Ay, tu mejor amigo El que te causa dolor No soy tu enemigo Y nunca te da una flor Haz lo que tú quieres conmigo Vengo arrepentido Buscando tu perdón Y nunca te da una flor Música Y nunca te da una flor Y nunca te da una flor Música ¡No!